Es tan injusto. Te casas por amor. Eres un buen marido. Los hijos llegan, los años se van... Y de repente, tu mujer está envejecida y cansada. Su pelo encanece y su cuerpo engorda. Y tú, en cambio, sigues lleno de vigor. Y entonces te conviertes en un mártir de la distracción con otras mujeres. Perdona, pero me resulta incomprensible. Es como si me fuera de este restaurante para robar un bollo en una pastelería. Pero sería un bollo recién horneado. Yo te hablo de amor. Y tú me hablas de tus apetitos. Son confundibles. Dime, ¿conoces al conde Vronsky? ¿A quién? No. ¿Por qué? Es tu rival. Llegó de San Petersburgo cuando te marchaste. ¿Quién es? Ah, no te preocupes por él. Es solo un oficial de caballería rico y apuesto, sin otra cosa que hacer que cortejar a mujeres bonitas. ¿Es sopa de col? Potage au chou à la rue, tal como pidió el caballero. Es lo que quería. Entiéndelo. Para mí esta noche es una cuestión de vida o muerte. Costia. Costia. Kitty estaría loca si te rechazara y Dolly está de tu parte. Dice que su hermana Kitty está destinada a ser tu mujer y que lo será. ¿Eso dijo? Siempre he creído que tu Dolly es una joya. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Gracias.